Mi nombre es Jorge Hernández y tengo mucho que decir, todo lo que tengo que decir al lado del Dr. Rajdan, es excelente, la operación fue un triunfo completo y hasta ahora que han pasado cuatro años, todo sigue a la perfección y todo está perfecto en mi cuerpo. Gracias, doctor.